Una gran sorpresa. Turistas quienes visitaron días atrás el Parque Nacional Chiripó lograron apreciar una danta en el sendero principal por el sector de San Gerardo de Rivas. Por medio de dos publicaciones en el grupo denominado Caminantes al Chiripó se compartieron esas experiencias. Una la hizo una mujer identificada como Carla C.H., quien detalló que el pasado sábado 21 de enero entre el kilómetro 12 y 13 tuvieron la bendición de ver el mamífero mientras realizaban el descenso alrededor de las 7 y media de la mañana. Luego otra persona identificada como Carlos Rubén indicó en su descripción que compartía un video de un turista que tuvo la suerte de toparse la danta. Grandes experiencias para quienes visitan el Parque Nacional Chiripó y lograron captar estas bellas imágenes de la danta.